Una empanada que no falla, con un relleno que te va a volver loco, mirá lo que es esto. La clave para una empanada bien jugosa es esta, igual cantidad de carne picada que de cebolla. Así que picamos medio kilo de cebolla, un poco de verdeo, un poco de morrón y lo salteamos bien en un disco. Hacemos espacio en el centro, tiramos la panceta, la doramos y agregamos la carne picada. Condimentamos con pimentón y pimienta negra. Sal y ají molido y que se cocine todo. Con el relleno frío agregamos la parte verde del verdeo, cheddar y salsa de barbacoa. Y te presento el relleno de hamburguesa. Y el armado es clave, tiene que estar bien cerradita. Tapa de empanada de hojaldre o criolla, la que quiera, cerrá los bordes, pintás con agua para que cierre bien. Una buena cantidad de relleno, no escatimes. Cerrá bien y haces un buen república, tiene que estar lindo. Hay gente que dice 13 república, 14, qué sé yo, hacelo como te salga. Aceita a 180 grados, mandamos las empanadas. Cuando están bien tostaditas, así las sacamos. Y te aseguro que estas empanadas te van a encantar. Y como dice mi amigo de la parra, ¡albuche!